No quiero seguir viviendo con esta pena que martiriza mi corazón El Hijo amado que era mi vida se lo ha llevado el Redentor El Hijo amado que era mi vida se lo ha llevado el Redentor Por eso digo a todas las madres que sufren este dolor Que es tan horrible como una espina que se nos clava en el corazón Pido al Señor que de mi hijo tenga piedad Que le perdone todas sus faltas y que lo lleve a la eternidad Que le perdone todas sus faltas y que lo lleve a la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!